hola amigos y amigas bienvenidos al canal la tribu en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis duplicar pieles de animales legendarios en la licorería muchos me habéis preguntado que el truco de duplicar pieles en la licorería no funciona muy bien pues bueno os voy a dar todos los detalles para que os salga este truco a la perfección quedaros hasta el final porque os voy a dando muchos detalles para que os salga perfectamente la dúplica en la licorería en primer lugar necesitaréis una piel de animal legendario que sea grande que podamos cargar y descargar de nuestro caballo como de caimán oso bisonte alce guapiti vale pieles grandes que podamos cargar y descargar del caballo os aconsejo que vayáis a las misiones de legendarios de harriet y ahí fácilmente caceréis un animal de estos os aconsejo también que que hacéis el oso espíritu dorado o el bisonte paita que son las pieles que más se pagan y más nos llenan de materiales el campamento también necesitaréis el rol de licorista uno de vosotros vale porque este truco no se puede hacer solo necesitáis un amigo vale y uno de todos debe de tener la licorería para poder duplicar la piel dentro de la licorería una vez tienes al amigo tienes el rol de licorista y hayas conseguido una piel de animal legendario ya nos podemos ir directamente a la licorería a duplicar las pieles pero un consejo antes de comenzar a duplicar quisiera deciros que si entráis en la licorería y salís de la licorería y vuestro caballo se aleja pero no desaparece esa sesión está bugeada debes cambiar de sesión vale y tu amigo unirse a ti con la piel vale cuidado de no perderla tampoco tirarla al suelo la piel no la tiréis al suelo porque también la podréis perder vale una vez en la licorería con un amigo montáis cuadrilla y como veis entro en la licorería dejo mi caballo cerca con la piel cargada salgo de la licorería y si nos sale bien nuestro caballo debe desaparecer y la piel quedarse en el suelo en esta ocasión mi amiga ana que estaba fuera de la licorería sigue a mi caballo y donde desaparece ahí se quedará la piel la recoge y la deja cerca de la licorería para tenerla controlada vale y aprovecho el momento y le doy las gracias a mi amigo duster y a mi amiga ana por su colaboración sin ellos no podría haber realizado este truco vale he dicho esto entramos nuevamente en la licorería salimos de la licorería y si el truco no sale bien nuestro caballo debe de desaparecer y la piel quedarse en el suelo pero como está mi amiga ana fuera controlando mi caballo sabe en todo momento donde se queda la piel esperamos un poquito vale sin prisa esperamos que deje la piel y tranquilamente volvemos otra vez a entrar vale no lo hagáis muy rápido porque no os va a salir el truco una vez nuestro amigo o amiga en este caso mi amiga ana trae la piel la deja en el suelo nosotros tranquilamente volvemos a entrar a la licorería salimos de la licorería y si nos sale bien la piel la dejará nuestro caballo como veis ahí en el minimapa os podéis fijar donde nuestro caballo nuestro caballo deja la piel nuestro caballo deja la piel pero bueno como está nuestro amigo fuera controlando nuestro caballo lo sigue coge la piel la trae y nosotros tranquilamente entramos nuevamente a la licorería salimos y tendréis otra piel duplicada como veis desaparece el caballo y la piel se queda en el suelo de esta manera vais a poder duplicar todas las pieles que queráis para venderlas para llenaros los carros de caza si montáis vuestro campamento cerca podéis llevar pieles y llenar vuestro campamento de materiales como veis de esta manera funciona a la perfección pero tenéis que tener paciencia y realizarlo un poco más despacio vale para que os salga perfecto como veis no he fallado ni una vez ahora vamos a realizar el truco desde la otra perspectiva va a entrar mi amiga ana en la licorería porque la he invitado yo a mi cuadrilla y puede entrar en mi licorería entra la licorería yo me quedo controlando su caballo sale de la licorería y su caballo huirá y lo sigo hasta que deje la piel y como veis desaparece caballo y piel no le ha salido a la primera vale si os pasa esto que repita el mismo jugador vale hasta que le salga la duplica vuelve otra vez llama su caballo vuelve a entrar a la licorería yo me quedo controlando su caballo sale de la licorería el caballo huye y yo lo sigo hasta que desaparezca y deje la piel y como vais a poder observar ahora sí que se ha quedado la piel como veis a la primera no ha salido ha desaparecido caballo y piel pero a la segunda ya ha salido el truco tenéis que tener paciencia a la hora de realizar el truco vale si no le sale la primera lo vuelve a realizar y una vez llego yo y dejo la piel en el montón ella vuelve a entrar y a salir de la licorería y como veis ya salen todas las veces si la primera vez no le sale ella tiene que seguir o el intentando hasta que le salga vale es otro consejo que os doy vale y ahora muy atentos porque veis que un jugador está entrando a la licorería y mi amiga ana entra al mismo tiempo vale yo me quedo fuera controlando su caballo y como vais a poder observar sale de la licorería sigo su caballo y como veis desaparece caballo y piel porque pasa esto porque han entrado dos jugadores al mismo tiempo vale si lo estáis realizando más jugadores no entréis al mismo tiempo vale es otro detalle muy bueno que os doy para que os salga el truco a la perfección no podéis entrar dos jugadores al mismo tiempo vale debéis ir entrando de uno en uno una vez sale un jugador entra el siguiente para que os salga bien la dúplica esperamos un ratito vuelve a entrar ella sola yo me quedo controlando su caballo y una vez salga de la licorería su caballo huye entonces yo lo sigo y si le sale bien desaparece el caballo y se queda la piel como veis ahora sí que sale perfecto vale tener muy en cuenta en realizar el truco tranquilamente vale una vez dejáis la piel el amigo que la está recogiendo una vez llegas vuelves a entrar a la licorería vale no podéis entrar dos jugadores al mismo tiempo porque como veis no os sale la duplica y una vez llega tu amigo con la piel la deja en el suelo vuelves a entrar otra vez a la licorería y salir de la licorería y os va a salir el truco a la perfección como veis el truco vuelve a salir perfectamente si entras solo y sales solo de la licorería el caballo desaparece y se queda la piel en el suelo vale acordaros de todos los consejos que os voy dando para que os salga el truco a la perfección y ahora vamos a duplicar dos jugadores al mismo tiempo vale recordaros también que vuestro amigo no hace falta que tenga la licorería con que tenga un amigo en la licorería lo invitas a tu cuadrilla y de esta manera podrá entrar también tu amigo a la licorería y duplicar él también las pieles como veis he entrado yo a la licorería y he duplicado una piel la recojo la dejo en el suelo y seguidamente entra mi amiga Ana y como dije anteriormente si entra la primera vez y no sale el truco como veis ha desaparecido caballo y piel tiene que volver a entrar el mismo jugador hasta que le salga llama a su caballo y una vez está cerca al caballo vuelve a entrar a la licorería y yo me quedo controlando su caballo a ver donde deja la piel como veis a la segunda nuevamente le ha salido pues nada, ella va o él a recoger la piel que ha duplicado yo mientras voy colocando el caballo cerca de la licorería y una vez viene el amigo o amiga con la piel y la dejan en el montón puede entrar el siguiente jugador de esta manera duplicaréis dos jugadores al mismo tiempo pero recordad, debéis respetar el tiempo no lo hagáis muy rápido porque no se os duplicará la piel si entráis y salís muy rápido de la licorería no se os duplicará la piel debéis esperar a que vuestro amigo la traiga vas preparando tu caballo cerca y como veis estamos duplicando dos amigos al mismo tiempo una vez sale el amigo le indicas si no sabe dónde está le indicas dónde está la piel la recoge, la deja en el montón y seguidamente yo ya puedo entrar dentro salgo y como veis no falla ni una vez simplemente debéis respetar los tiempos y no entrar los dos jugadores al mismo tiempo para que os salga este truco perfecto y como veis no hay y ya por último os voy a demostrar que si entráis muy rápido a la licorería y no respetáis el tiempo el truco no os va a funcionar en esta ocasión estamos duplicando normalmente una piel entra mi amiga Ana a la licorería sale de la licorería y como siempre digo el caballo huirá y si os sale bien debe desaparecer el caballo y quedarse la piel una vez huye sigues a su caballo y como veis desaparece y se queda la piel la recoges y la dejamos en el montón mientras tanto nuestro amigo va preparando su caballo para realizar la siguiente duplica como veis ahí llega su caballo nuevamente y tranquilamente vuelve a entrar a la licorería respetad el tiempo no lo hagáis muy rápido porque no os va a salir el truco entra a la licorería sale y como vais a poder observar si lo hacéis bien el caballo desaparece y se queda la piel pero en esta ocasión para demostraros que si entra muy rápido a la licorería no sale el truco antes de ello llegar mi amiga ya está entrando a la licorería no ha respetado el tiempo de espera para que vuelva a salir la duplica antes de ello llegar con la piel ya ha entrado sale el caballo huye y como vais a poder observar desaparece la piel y el caballo de esta manera si entráis muy rápido a la licorería y no respetáis el tiempo no os va a salir el truco por eso amigos y amigas respetad y seguid todos los detalles que os voy dando para que las duplicas os salgan a la perfección espero que este trucazo os sirva de ayuda y dupliquéis muchas pieles legendarias un saludo chao 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 Gracias por ver el video.